En los inicios de los tiempos, hace cientos de años, se crearon a través de los estaños los primeros balines. He aquí el nacimiento de los balines de los IC de cargas, IC de audio, táctil, RF. Señores, está creándose en los balines los ICs de suscritos integrados de cojito y por ejemplo. Vean su creación. Disfrútenla, aquí en Alejo Solucido.